¿Listo, Juan? Muchísimas gracias. Pero primero que nada, bienvenidos y bienvenidas a todos al Colégio de Investigación de la Escuela de Economía. Hoy tenemos el placer de tener a Brian Segura y Guillermo Pastrana. Los dos fueron estudiantes excelentes en la Escuela de Economía y ahora son parte del programa de desarrollo académico del PDA de la Escuela de Economía y seguramente van a tener un futuro muy brillante y después de que salgan a estudiar nos esperamos aquí. Entonces, parte de esa formación tiene que ver con la presentación de investigación y hoy nos van a presentar una investigación que han estado trabajando con Ana Belate y Luis Hall que se llama Pandemia del COVID-19 un empujón al teletrabajo en Costa Rica. Un trabajo muy interesante. Muchísimas gracias por presentar. Adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias de nuevo al profe Juan y a toda la Escuela por la invitación. Es para nosotros un gusto estar acá compartiendo con ustedes los resultados de este trabajo que hemos estado elaborando. Como bien nos decía el profesor Juan, este trabajo se enmarca dentro de la agenda de investigación del proyecto Indicadores Económicos Cantonales que es un proyecto de la escuela básicamente que entre otras funciones estudiamos el índice de competitividad cantonal lo elaboramos cada año y estudiamos temas de interés económico a nivel cantonal. El equipo de trabajo que participó en esta investigación está la profesora Ana Belate que nos acompaña hoy también profesor Luis Hall Guillermo Pastrana que me acompañará en la presentación Andrea Araya y mi persona Brian Segura para empezar entonces como nos decía nos anticipaba el profesor Juan el trabajo se llama Pandemia del COVID-19 un empujón al teletrabajo en Costa Rica tal vez para empezar y situarnos en el contexto en el cual surgió este trabajo tenemos dos antecedentes bastante importantes al hablar de teletrabajo entonces primero entendemos teletrabajo como aquella modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones del empleador utilizando tecnologías de la comunicación llámese internet por ejemplo y sin afectar el desempeño normal de los servicios que brinda una empresa entonces como parte de los antecedentes tenemos primero que en septiembre de 2019 se promulgó la ley 9738 que se llama ley para regular el teletrabajo en Costa Rica resultó ser bastante premonitoria esta ley y en sí misma podría haber constituido un caso de estudio para ver cuál hubiera sido el impacto sobre el teletrabajo porque establecía una serie de regulaciones generales derechos y deberes de los empleadores y los empleados referentes al teletrabajo sin embargo después de la ley menos de seis meses después ocurrió un shock pues muchísimo más grande que fue la pandemia y una serie de repercusiones asociadas entre ellas la declaratoria de emergencia en nuestro país y a nivel global que básicamente nos llevó a tener una serie de disposiciones obligatorias de distanciamiento social de cierre de establecimientos de suspensión de actividades presenciales y todo esto funcionó como un catalizador para el teletrabajo no solo en nuestro país sino a nivel global entonces en ese contexto de una pandemia que nos cambia la manera en la cual estábamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar surge básicamente el interés por esta investigación y en particular por responder tres preguntas relacionadas la primera de ellas es cuál fue el grado de respuesta del mercado laboral a esta nueva modalidad de teletrabajo acá les presento una de las respuestas la respuesta corta el máximo que se ha registrado hasta el momento fue un 16% de los ocupados al tercer trimestre del 2020 de toda la fuerza laboral ocupada en el país un 16% se encontraba realizando teletrabajo por otro lado nos interesaba ok más allá de cuántos están realizando han realizado teletrabajo hasta este momento cuál es el potencial que tiene nuestro país para ofrecer teletrabajo y esto tiene que ver con la tecnología productiva la la estructura del mercado laboral y en general las actividades económicas a las cuales nos dedicamos el resultado otra vez es que un 34% de los empleos según nuestros cálculos a nivel nacional son potencialmente teletrabajables y en tercer lugar entonces es relacionar esas dos preguntas previas para poder responder cuál ha sido la tasa de aprovechamiento de ese potencial de teletrabajo y lo que encontramos es que a nivel nacional nuevamente es un 41% lo que se ha aprovechado sin embargo muy en inconsistencia con el espíritu del proyecto de indicadores cantonales queremos ir un poco bueno quisimos ir un poco más allá y ver estos resultados desagregados a nivel geográfico en nuestro país no quedarnos únicamente con un dato que considera todo el país como homogéneo entonces vamos a ver resultados tanto a nivel geográfico de las regiones de planificación de los cantones incluso y por supuesto a nivel de actividad económica y sector económico de acuerdo con una agrupación que hemos hecho entonces la estructura de esta presentación es yo les voy a conversar un poco en este momento de la metodología que seguimos y cómo estimamos el potencial y por supuesto los resultados de ese potencial de teletrabajo que básicamente es responder qué porcentaje de los empleos pueden ser teletrabajables en nuestro país y posteriormente hacia la segunda mitad de la presentación Guillermo nos va a hablar de lo que se ha observado en nuestro país a partir de pues de los datos ya de la encuesta continua de empleo entonces pasamos pues hablar esto de los datos y metodología en particular utilizamos dos fuentes de datos una de ellas es los factores técnicos de Dingle y Neiman Dingle y Neiman son dos autores de la Universidad de Chicago que el año pasado hicieron un trabajo muy similar a este y de hecho fue nuestra base para la investigación pero para el caso de Estados Unidos ellos estimaron un factor técnico para cada actividad económica que ya ahorita les voy a contar los detalles y nosotros utilizamos esa información la segunda fuente de datos es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en nuestro país en particular utilizamos información del censo del último censo disponible que es de 2011 y de la encuesta continua de empleo desde que está disponible con un énfasis en los últimos trimestres que hemos sido afectados por la pandemia nuestra metodología así como tenemos preguntas que van en dos líneas distintas la metodología entonces también van dos líneas distintas para estimar el potencial de trabajo nos basamos completamente en la metodología de Dingle y Neiman del año pasado este trabajo como les anticipaba fue para el caso de Estados Unidos y consiste en lo siguiente ellos tenían una encuesta o tienen una base de datos de alrededor de mil ocupaciones para el caso de Estados Unidos y para cada una de ellas se tiene información para cada ocupación llámese no sé recepcionista conductor o conductora maestro etcétera para cada una de estas ocupaciones se tiene información sobre los factores físicos y sociales que influyen en la naturaleza de esa ocupación y además de los tipos de comportamiento y las en particular las tareas y las acciones que se deben llevar a cabo como parte de todas estas ocupaciones ellos hacen una revisión de todas esas ocupaciones y esas características para identificar aquellas que tienen alguna característica particular que impide que esa tarea se pueda realizar a distancia o en teletrabajo por ejemplo que tienen que hacer no sé algo que involucre fuerza física corporal o movimientos del cuerpo que no pueda realizarse remotamente a partir de entonces esa clasificación se tiene ocupaciones que son potencialmente teletrabajables que son todas aquellas que no son que no tienen ninguna de esas características que impediría que lo realicen a distancia eso está a nivel de ocupación y posteriormente entonces lo que hacen ellos es calcular un factor técnico para cada actividad económica según esté compuesta la fuerza laboral de cada actividad económica en esas ocupaciones entonces cuando cuando hablo de actividad económica me refiero a las distintas industrias llámese agricultura pesca industria de manufactura enseñanza comercio etcétera para cada uno de ellos dependiendo de la canasta de ocupaciones que participe en esa actividad económica es posible entonces identificar qué porcentaje de los empleos en esa actividad es potencialmente teletrabajable y se obtiene así un factor técnico para un poco más de 80 actividades económicas distintas es ahí donde entramos nosotros y tomamos esa información para el caso de Estados Unidos y hacemos una actividad económica que son clasificadas un poquito distintas sin embargo se empatan bastante bien y nosotros imputamos ese factor técnico que ellos estimaron para Estados Unidos a nuestras actividades económicas el supuesto subyacente es que la tecnología productiva nuestra es igual que la de Estados Unidos en cada una de esas actividades económicas más aún que la composición de ocupaciones en cada actividad es la misma es un supuesto pues relativamente fuerte que puede que puede ser discutido sin embargo hasta lo mejor de nuestro conocimiento con la información disponible para nuestro país es el mejor supuesto que podemos hacer y nos permite además este tener resultados por lo menos preliminares para nuestro país a nivel agregado y por supuesto también en las regiones y en los distintos sectores económicos entonces eso es el paso siguiente agregar esas actividades que son más de 80 en cuatro sectores distintos y obtener un factor técnico que es esa proporción de empleos teletrabajables para cada región para cada sector a partir de los datos del censo de 2011 y utilizamos el censo en lugar de la encuesta continua de empleo justamente porque es la única información en nuestro país suficientemente representativa a ese nivel de desagregación esta es la primera parte del potencial de teletrabajo ya casi vamos a ver los resultados la otra parte de la metodología fue utilizar la encuesta continua de empleo para ver ok y qué es lo que se ha observado en nuestro país en términos de teletrabajo entonces hay una pregunta en particular que se le hace a los entrevistados que es donde realiza usualmente sus labores y dentro de las opciones de respuesta está exclusivamente por internet y vía teletrabajo entonces a partir de esa pregunta logramos identificar qué proporción de los ocupados están realizando teletrabajo en cada momento del tiempo según en la frecuencia de la encuesta lo otro es esto de que les comenté que nosotros agregamos las 88 alrededor de si no recuerdo mal de actividades en cuatro sectores y esto lo hicimos con base en un trabajo que previamente habíamos hecho también en el proyecto tenemos cuatro sectores sector primario sector secundario y el sector servicios que lo dividimos en dos en el sector primario están las actividades de agricultura ganadería silvicultura y pesca en el sector secundario entendemos todo aquello que tiene que ver con fabricación y actividades industriales entonces está explotación de minas y canteras manufactura construcción servicios de agua electricidad y de gestión de desechos entre otras y en el sector de servicios lo dividimos dependiendo de cómo está determinada la demanda por cada uno de esos servicios si es a nivel interno eso lo llamamos servicios no transables o si también parte de la demanda proviene del sector del resto del mundo y esto lo llamamos servicios transables entonces en los transables está por ejemplo alojamiento y comida todas las las actividades turísticas por ejemplo servicios de información y comunicación actividades profesionales y técnicas seguros y en las no transables tenemos comercio transporte actividades inmobiliarias enseñanza administración pública salud entre otras entonces en adelante cada vez que hablemos de sectores serán estos cuatro sectores así definidos y pasamos entonces de una vez a los primeros resultados que tienen que ver con la estimación del potencial de teletrabajo en nuestro país este cuadro tiene tres paneles el primero de ellos nos muestra a partir del censo de 2011 cuál es la cantidad de empleos en cada uno de los sectores para cada región económica entonces esto es simplemente la población ocupada de acuerdo con la encuesta pero con el censo de 2011 el segundo panel muestra cuántos de esos trabajos en cada uno de los de esas clasificaciones se pueden realizar potencialmente vía teletrabajo con la definición que vimos de cómo se estimó ese potencial a partir de las características propias de las ocupaciones y las actividades económicas y entonces es la conjunción de esos dos paneles nos da este resultado del tercer panel que llamamos factor técnico que se interpreta básicamente como qué fracción de los empleos en cada sector y en cada región económica es potencialmente teletrabajable el resultado entonces principal es que el que les mencionaba hace un momento un 34% de los empleos en nuestro país son potencialmente teletrabajables sin embargo existe una gran varianza si vemos los sectores económicos por separado en particular a nivel nacional solamente un 8% de los empleos en el sector primario se pueden realizar por teletrabajo de acuerdo con las actividades que ese sector comprende un 22% es decir casi una quinta parte un poquito más de una quinta parte en el sector secundario y en el otro extremo tenemos el sector de servicios mucho más teletrabajable alcanzando un 43% y un 48% de los empleos respectivamente en el caso de los no transables y transables esta estructura sectorial o esta distribución más bien se mantiene relativamente constante al verlo desagregado por región económica región de planificación si lo vemos en todas las regiones por ejemplo el sector primario es el que tiene un potencial más bajo y el sector de servicios es el que tiene más alto destacan algunas pequeñas diferencias por ejemplo en el caso de los servicios transables la región central tiene un potencial mucho más alto que el resto del país otra vez por la composición de las actividades dentro de ese sector que difiere en la región central de las demás las demás alcanzan un poquito menos de un 30% finalmente viendo ya dejando un poco de lado el tema de los sectores y concentrándonos en las regiones económicas vemos ahí que la media del país este 34% está determinada principalmente por la región central lo cual tiene mucho sentido porque proporcionalmente es muy grande concentrar dos terceras partes del empleo nacional mientras que las demás regiones tienen un potencial de teletrabajo que es ronda el 25% ok como estos resultados que acabamos de ver surgen de dos fuentes estamos hablando de actividades económicas y sectores económicos por un lado que cada que existe una distribución de empleo en esos sectores económicos y también estamos hablando del potencial de teletrabajo que también difiere entre actividades que hicimos desagregar y ver efectivamente dónde es que están esos puestos teletrabajables y entonces este cuadro lo que nos muestra justamente en las líneas en los renglones lo que tenemos es clasificadas las actividades económicas según cuánto empleo el país concentra tenemos en el primer renglón las líneas que las actividades que tienen más de un 1% del empleo nacional estas son las que podemos considerar actividades relativamente grandes estamos hablando de 80 actividades a nivel nacional aquellas que tienen más de un 1% del empleo total son solamente 20 y entonces las separamos del resto de las demás que se concentran pues el resto del empleo en fracciones cada vez más pequeñas y en las columnas lo que hicimos fue agrupar según la mediana del factor técnico de este potencial de teletrabajo entre aquellas que tienen un potencial alto de ser teletrabajables más de un 30% y las que tienen un potencial pues más bajo que serían las restantes acá lo que encontramos es entonces que de todos esos empleos potencialmente teletrabajables que les mostraba hace un rato el 53% de esos empleos se concentran en tan solo 10 actividades económicas que son aquellas justamente que son altamente teletrabajables y además concentran fracciones grandes del empleo en nuestro país entonces entre estas se encuentran servicios financieros enseñanza actividades jurídicas y de contabilidad y actividades administrativas comercio al por mayor administración pública otras industrias manufactureras entre otras entonces en esas 10 industrias se concentra un 28% de los empleos totales pero generan más que proporcionalmente empleo teletrabajable un 53% por su parte tenemos otras actividades otras 10 que generan también una proporción relativamente grande del teletrabajo pero estas es simplemente por volumen porque son actividades tan grandes dentro del empleo del país que aunque no son tan teletrabajables pues si aportan muchos potenciales empleos de teletrabajo entonces en estas que son poco teletrabajables pero son grandes en empleo podemos mencionar por ejemplo la agricultura tiene un potencial del 8% únicamente para ser teletrabajable pero concentra un 15% del empleo del país entonces entre ellas generan un 22% a pesar de que generan un 51% del empleo total y para finalizar con esta parte del potencial quisimos ver cómo estaba distribuido más ya a nivel geográfico este potencial de teletrabajo y poder identificar a dónde ahora sí geográficamente es que se puede desarrollar el teletrabajo de acuerdo con la especialización de cada uno de los cantones al hacer esa distribución encontramos este gráfico que les muestro acá básicamente se destaca por un lado los extremos tenemos cantones en los cuales ni siquiera un 20% o menos de los empleos son potencialmente teletrabajables acá está por ejemplo el caso de Matina el caso de Alvarado y esto tiene que ver con que la demanda de trabajo en esos cantones se especializa principalmente en el sector agrícola con un poquito peso en las demás actividades mientras que en el otro extremo el que más genera potencial de teletrabajo y por mucho es Montes de Ocas donde un 53% alrededor de los empleos son teletrabajables la mayoría de cantones del país está por debajo de la media que habíamos mencionado que eran 34% sin embargo esta distribución pues está claramente sediada hacia arriba por ese caso extremo de Montes de Ocas y otros cantones que están más o menos en la misma situación uno podría imaginar o presumir que esto puede ser una proxy de cómo impacta la pandemia en temas de empleo a cada uno de los cantones y uno podría tal vez presumir que los cantones más altamente con más potencial de teletrabajo habrían sufrido menos pérdida de empleos sin embargo esto no necesariamente es el caso porque en un estudio previo que habíamos hecho también habíamos encontrado que al interno de las regiones hay mucha movilidad y entonces por ejemplo que una gran fracción del empleo de teletrabajo de Montes de Ocas se haya trasladado al teletrabajo eso implica una disminución muy grande de la movilidad de trabajadores y trabajadoras hacia ese cantón que termina entonces afectando la demanda de los demás servicios y bienes que no que no se pueden proveer por teletrabajo en ese cantón entonces si quisiéramos relacionar pues esta esta distribución con el impacto del empleo por cantón se quedó no sé si Guillermo no sé si quiere seguir sí sí me parece que Brian tuvo problemas técnicos bueno nada más si si me pudieran el host quitar la pantalla de Brian para yo seguir compartiendo ok ok muy bien gracias muy bien bueno entonces realmente ya mi compañero Brian acá había explicado verdad verdad lo que lo que ocurría con los diferentes potenciales de teletrabajo y demás sin embargo bueno justamente ya le estaba concluyendo con esa parte y ahora vamos a ver ya la parte más pues menos un poco más aplicada del asunto verdad al ver los datos ya que nos revela principalmente la encuesta continua de empleo como dice este título el teletrabajo un ajuste inédito es muy notorio verdad al ver este gráfico el salto tan abismal que hay después del primer trimestre de 2020 antes de eso desde 2011 hasta pues 2020 rara vez superó el 1% verdad el teletrabajo como porcentaje del empleo total sin embargo de hecho si ven por acá voy a poner el puntero acá en el primer trimestre de 2020 pues probablemente dada la ley verdad de regulación del teletrabajo pues hubo un aumento a un 1.6 si no me equivoco por ciento del teletrabajo con porcentaje del empleo total sin embargo en el segundo trimestre se da un salto al pues al 15% más del 15% después alcanza por así decirlo el pico en el tercer trimestre de 2020 con un 16% y después en el último trimestre de 2020 baja un 14% ahora para que tengamos una idea de eso en términos absolutos se pasa de que en el primer trimestre de 2020 se tenían 32.800 empleos en la modalidad de teletrabajo y después ya en montos superiores a los 240.000 por lo tanto fue un cambio bastante abrupto en ese sentido ahora hay algo importante acá en el gráfico anterior y en estos datos que estamos viendo particularmente en la pantalla y eso es que vean que estamos viendo el porcentaje de ocupados en teletrabajo como porcentaje del empleo total ahí estamos realmente teniendo dos efectos a la vez un primer efecto es por supuesto el aumento de las personas que hacían teletrabajo pero un segundo efecto es aquel de la pérdida del empleo ya sabemos que del primer trimestre de 2020 al segundo trimestre pues se duplicó la tasa de desempleo por lo tanto estos porcentajes incluyen ambos efectos y por lo tanto ahorita que los vamos a ver y analizar hay que tener esto muy en mente realmente posteriormente vamos a quitar uno de los efectos para poder aislarlo y ver las cosas de manera distinta sin embargo viéndolo por sector institucional este mismo dato del porcentaje de ocupados en teletrabajo como porcentaje del total de ocupados vemos que en el sector público y el privado pues tuvieron pues tendencias muy distintas para el sector público se pasa de 1,86% en el primer trimestre al 41% posteriormente al 51% y de nuevo a un 43% en el cuarto trimestre mientras que en el sector privado veamos que se mantuvo alrededor de un 10% y esto puede resultar un poco contraintuitivo si acabamos de ver que la tasa era alrededor del 15% a nivel nacional bueno esto se debe a que el sector privado concentra alrededor de 6 veces más empleos que el sector público entonces a eso se deben esas diferencias entre el promedio nacional y por sector institucional ahora si hacemos el análisis por los sectores económicos que Brian anteriormente definió pues vemos que definitivamente hay diferencias muy grandes en la estructura productiva de cada sector esto es evidente sin embargo se refuerzan acá veamos el sector primario realmente su punto más alto fue un 1,12% del total de los empleos desempeñándose en modalidad de teletrabajo en el tercer trimestre mientras que tenemos servicios no transables servicios transables donde bueno se alcanzó en servicios transables prácticamente el 30% en el tercer trimestre mientras que en servicios no transables alrededor del 19% ahora es muy importante que reconocer acá que los servicios pues ocupan la mayor cantidad de empleos a nivel nacional y además de eso pues así también en términos de teletrabajo el sector secundario particularmente pues no alcanzó el 10% sin embargo si tuvo una mayor respuesta en ese sentido que el sector primario ahora por región de planificación vemos dos regiones que superaron el 10% en su pues en en este indicador y fue la región central y la región brunca particularmente la región central liderando con casi un 20% de sus empleos en modalidad de teletrabajo y la región brunca alrededor de un 12% las demás no superaron el 10% lo cual también nos indica que existen diferencias en la estructura productiva de cada una de las distintas regiones de planificación ahora como mencioné anteriormente estábamos viendo dos efectos anteriormente el efecto del aumento en la cantidad de personas haciendo teletrabajo y el efecto de la pérdida de empleo por lo tanto puede ser un poco más confuso así que se decidió construir un indicador que aísle el efecto básicamente de la pérdida de empleo y el aumento del teletrabajo y justamente controlar por la pérdida de empleo y eso es el índice de ocupados con base en el primer trimestre de 2020 por sector y bueno acá se muestra a nivel nacional también esto pues como se construye básicamente para para ser más puntual es como tal las personas que estaban haciendo en cada uno de estos sectores teletrabajo en el primer trimestre de 2020 y después para cada uno de los trimestres se tomó la cantidad de personas que estaban haciendo teletrabajo y se dividió entre esa cantidad de personas del primer trimestre de esta forma estamos controlando por la pérdida del empleo que se pudo sufrir en cada uno de estos sectores así como a nivel nacional y regional como lo vamos a ver más adelante ahora veamos que a nivel nacional este índice estuvo alrededor de 8 es decir 8 veces más ocupados en modalidad de teletrabajo respecto al primer trimestre de 2020 que fue prepandemia y acá vemos la respuesta para los distintos sectores y vemos cosas muy diferentes en cada uno de ellos de hecho vemos en el sector primario que apenas se llegó a duplicar la cantidad de empleo que se realizaba en teletrabajo mientras que el sector secundario tuvo una gran respuesta llegó a ser 15 veces la cantidad de empleos que se realizaban en teletrabajo para el segundo trimestre de 2020 pero vean que después de eso se fue reduciendo hasta alrededor de 11 veces por otra parte servicios transables se comportó similar al sector primario no en términos de magnitud sino en que aumentó en el segundo trimestre aumentó para el tercer trimestre pero bajó para el cuarto y llegó alrededor bueno de 6 y después de 4 veces y los servicios transables más bien fue un sector de servicios no transables disculpen distinto ¿en qué sentido? en que se dio un aumento sostenido en este índice es decir la cantidad de ocupados en teletrabajo en este sector fue creciendo trimestre a trimestre ahora acá antes de pasar esto me gustaría mencionar un par de actividades porque si ustedes recuerdan bien todos estos sectores se componen de distintas actividades económicas nada más esto es una forma de agregarlas particularmente entre los servicios transables y no transables que Brian había mencionado la diferencia y era que los transables son aquellos que podían enfrentar una mayor demanda internacional mientras que los no transables son aquellos que enfrentan más una demanda doméstica dentro de los no transables hubo una actividad muy particular ¿cuál fue? fue la enseñanza esta si calculáramos este índice solamente para la actividad de enseñanza nos da 140 básicamente es decir 140 veces la cantidad de ocupados realizando teletrabajo ahora dentro de los servicios transables se encuentra otra actividad que es alojamiento y comidas que de hecho si se ven las cuentas nacionales del Banco Central en el programa macroeconómico vemos que esta fue la actividad más golpeada por la pandemia que de hecho sufrió una reducción alrededor del 40% si no me equivoco esta pues si aumentó el teletrabajo verdad la de alojamiento y comida en este índice a 18 veces para el tercer trimestre pero para el cuarto trimestre donde las pues algunas de las de las reducciones de capacidad y restricciones se pues se alivieron un poco esto bajó a dos veces solamente esto pues tiene mucho sentido dado que por la estructura misma de alojamiento y comidas no es una actividad que sea particularmente teletrabajable entonces ¿qué nos revela este gráfico particularmente y este par de ejemplos que acabo de dar? bueno que definitivamente la estructura para cada actividad es muy distinta su infraestructura tecnológica las habilidades de las personas la tecnología de producción en general y cada una de las actividades sufrió un shock específico por ejemplo la enseñanza podemos prever que la demanda por enseñanza no bajó sustancialmente probablemente se mantuvo tal vez cambió entre modalidad privada y pública sin embargo la de alojamiento y comida que enfrentaba una gran demanda internacional se vio muy afectada y por lo tanto eso también se ve reflejado en este índice en particular muy bien ahora si pasamos a una dinámica regional pues acá vemos que la región central y a nivel nacional prácticamente pues se dio el mismo índice eso tiene mucho sentido porque Bren ya lo había mencionado pues la región central acumula la mayor cantidad de empleos y también de empleos en teletrabajo realmente sin embargo vimos que la región Chorotega y la Brunca presentan índices pues superiores muy superiores al promedio nacional la Chorotega llegó a 15 en el tercer trimestre y la Brunca a 20 veces la cantidad de teletrabajo respecto al primer trimestre mientras que las demás pues se comportaron relativamente similar al promedio nacional y la UETAR Norte pues sí vio un aumento en los últimos dos trimestres de 2020 ahora algo acá particular es que el aumento de por ejemplo la región Brunca la UETAR Norte la Pacífico Central en los últimos trimestres hizo que el teletrabajo se disipara un poco más entre regiones es decir que igualmente estaba muy concentrado en la región central pero que pasara antes les comento el dato de un 88% alrededor de un 88% del teletrabajo total era de región central como un 82% a finales de 2020 entonces pues la dinámica regional también hizo que se cambiara básicamente la estructura un poco del teletrabajo muy bien y ahora ya como el indicador que construimos a partir de lo que Brian explicó de los factores técnicos que fue la tasa de aprovechamiento del teletrabajo acá hay una definición que dice que representa la proporción de empleos en formato de teletrabajo respecto a la cantidad total de empleos potencialmente teletrabajables en primer trimestre de 2020 porque en primer trimestre de nuevo queremos controlar por la pérdida de empleo que eso no nos nuble la vista por así decirlo y entonces ¿qué se hizo? se tomó el empleo total por ejemplo a nivel nacional veámoslo a nivel nacional y se multiplicó por el factor técnico al que Brian pues nos mostró anteriormente y entonces se determinó que 684.810 empleos a nivel nacional en el primer trimestre eran teletrabajables ¿y qué se hizo después? se vio para cada uno de los trimestres cuántos habían sido efectivamente teletrabajados y se tomó por así decirlo pues esa fracción ¿ok? y se multiplicó por 100 y entonces acá vemos que en el primer trimestre para nivel nacional pues menos de un 5% de tasa de aprovechamiento es decir del potencial de empleos que podían ser llevados a cabo en la modalidad de teletrabajo solamente 5% de ellos se llevaron a cabo en esta modalidad después para los trimestres subsiguientes la historia fue muy distinta subió a un 35% en el segundo trimestre a un 41% en el tercer trimestre y bajó a un 39% en el cuarto trimestre ahora si vemos eso por sector igual nos vemos algo muy distinto el sector primario fue fue el que llegó a menores tasas de aprovechamiento lo máximo fue un 12% en el tercer trimestre mientras que por ejemplo servicios transables fue en el que más hubo aprovechamiento un 52% más de la mitad del total de los que podían ser teletrabajados así fue pero es que acá ya vean que estamos quitando el efecto también por así decirlo de la estructura productiva un poco en el sentido de que acá estamos viendo cuál es el potencial de teletrabajo para cada actividad como tal ya contemplando por cómo es la estructura productiva cuál es la tecnología y demás es decir a pesar de eso el sector primario igualmente tuvo una tasa de aprovechamiento muy baja respecto al resto de los sectores los sectores realmente de pues de servicios y el sector secundario pues tuvieron una mayor respuesta definitivamente no tan alta como el sector de servicios transables ahora hay algunas actividades de nuevo que resaltan que las menciono acá rápidamente de nuevo enseñanza tuvo una tasa de aprovechamiento de más del 100% es decir se estimó cuántos empleos se podían llevar a cabo en teletrabajo y la cantidad de empleos que de hecho se llevaron en teletrabajo fue superior a esa así también con las actividades de información y comunicaciones superaron ese 100% ya existen otras como las financieras que rondaron el 50% de aprovechamiento ahora si vemos esto mismo a nivel regional vemos realmente algo similar un poco similar que viene pues en hilo con lo que hemos visto hasta acá y es que todas las regiones básicamente tuvieron un desempeño en términos del aprovechamiento menor al nivel nacional a excepción de cuáles regiones de la región central y la región brunca que como podemos ver por ejemplo en tercer trimestre superaron el promedio nacional la región central pues básicamente tuvo una tasa de aprovechamiento de la mitad del total de puestos que se podían llevar a cada modalidad de teletrabajo y la región brunca pues también se acercó a esa mitad mientras que las demás regiones vemos que realmente rondan el 25% o 20% es decir de nuevo esto nos revela una estructura productiva muy distinta en cada una de las regiones que hizo que por ejemplo la región central o la región brunca pudieran desempeñarse mejor en términos del aprovechamiento que tuvieron del teletrabajo ahora ya para finalizar eso nos deja algunas interrogantes la primera de ellas es las razones por las cuales se observa una importante variabilidad en la tasa de aprovechamiento del teletrabajo del teletrabajo y como digo esta tasa de aprovechamiento nos revela entonces que hay muchos sectores económicos donde hay mucha oportunidad para la política pública para pues echar mano y ver qué es lo que se puede hacer para poder tener una estructura que permita aprovechar más ese teletrabajo acá evidentemente con el supuesto como dijo Brian subyacente de que tenemos una estructura productiva y cada actividad tiene una estructura productiva y tecnología igual a la de las actividades de Estados Unidos lo cual sabemos es un supuesto fuerte pero es lo mejor que se tiene pero igualmente esa variabilidad sí pues deja por así decirlo esa gran interrogante ¿qué se puede hacer entonces para que esas actividades que no tenían tasas de aprovechamiento altas pues puedan aprovecharse de esto más en pues una economía cambiante que dado la pandemia puede ser que en el futuro no vuelva a ser igual después otra interrogante que surge es ¿qué tanto hizo el teletrabajo los efectos de la pandemia sobre el desempleo? esto pues realmente no se puede exactamente verificar no se tiene como tal un contrafactual sin pandemia sin embargo se deja la pregunta de que bueno el teletrabajo definitivamente tuvo que aliviar el desempleo hasta cierto punto y por último ¿cuál ha sido la contribución del teletrabajo para prolongar las medidas sanitarias de la forma de la forma en que se ha hecho y disminuir la tasa de contagios si no se contara con la tecnología para hacer teletrabajo pues realmente difícilmente se hubieran podido mantener las medidas sanitarias en momentos donde la pandemia estaba pues en sus peros momentos básicamente y bueno con esto concluimos la presentación muchas gracias para nosotros es un placer pues presentar nuestro trabajo acá muchísimas gracias Guillermo y Brian abro el espacio para para preguntas comentarios yo adelante hola está bonito el trabajo me gustó en realidad está bastante interesante hay un tema ahí que no están haciendo referencia pero que me parece que la pandemia empuja a generar cambios culturales ¿verdad? ese cambio que ustedes ven al inicio un 4% a luego brincar a más de 30 es forzado no hay un es decir probablemente la infraestructura y la capacidad para hacer teletrabajo existía y lo que había era una reticencia de parte de las empresas por facilitar el teletrabajo ¿verdad? entonces ahí hay un tema también adicional que luego pueden explorar que tiene que ver con esos cambios culturales en las en las empresas y luego yo sí quería ver si me pueden explicar un poquito en el índice que ustedes hicieron el porque explicaron bastante bien que eran en los servicios cuáles eran los que más afectaban pero en el índice yo me quedé intrigada con la industria porque es el es el más alto y ponen no sé si pueden poner la la filmina pero en el índice la industria la que da más alto yo hubiese pensado que los servicios hubieran tenido una mayor capacidad para adaptarse al teletrabajo que la industria entonces no sé si ahí en esa sí exacto ese índice de ocupación pareciera como que la industria es la que la que mayor responde ¿verdad? y no sé si pueden decir qué tipo de actividades o quién es igual con la región Brunca ¿qué es lo que hay en la región Brunca? porque una vez en Montedioca una piensa inmediatamente si son las universidades principalmente la UCR pero hay otras universidades también privadas que son las que normalmente dan la vida a la actividad económica en Montedioca entonces uno entiende ahí Matina también pero la región Brunca como tal ¿cuáles son las actividades que están liderando ese movimiento en el teletrabajo igual que aquí en este sector secundario? Muy bien bueno profe muchas gracias por sus comentarios muy bien bueno sobre los servicios bueno el sector secundario básicamente por acá tengo el dato básicamente fue si no me equivoco lo estoy precisando fue manufactura tuvo una gran respuesta de hecho más bien para eso podría ser mucho más útil ver acá unas tablas que tenemos al final del documento donde justamente tenemos estos índices para ver las respuestas distintas de cada de cada una de las actividades entonces bueno esto es el muy bien está la tasa de aprovechamiento pero lo que estamos buscando es el índice particularmente ¿cierto? sí el índice de ocupación muy bien entonces por acá podemos ver que por ejemplo las industrias manufactureras en ese sentido más bien pues no fue 8 veces 12 veces más bien fue construcción vimos una respuesta bastante alta por la parte de construcción a 22 veces que de hecho andaba muy cerca del sector secundario ¿verdad? o sea en el sector secundario ahí construcción tuvo un peso bastante bastante importante fue de hecho el que más explicó que el sector secundario pues tuviera esa respuesta en el segundo y tercer trimestre pero en el índice ya había controlado por el desempleo ¿no? sí justamente esto es controlando es la razón de ocupados es el índice justamente ¿otra vez cómo es ese índice? el índice es porque básicamente la cantidad de personas que estaban haciendo teletrabajo en el primer trimestre ¿verdad? de cada una de estas actividades ¿verdad? y después vimos cuál era la cantidad de personas en cada trimestre haciendo teletrabajo en esas actividades y se dividía ¿verdad? y se dividía entonces así se controla por la pérdida de empleo por así decirlo en ese sentido porque era en comparación con el primer trimestre pero por ejemplo en construcción los que se quedaron porque la construcción se paralizó exactamente entonces los que se quedan ahí serán los arquitectos los ingenieros en la oficina pero no no como la actividad dental básicamente el índice amplifica amplifica muchísimo las actividades donde no había mucho teletrabajo realmente ese tiene esa deficiencia por eso después se construye la tasa de aprovechamiento realmente porque tiene esa deficiencia de que amplifica ¿verdad? eso si habían 5 personas y se pasaba tantas otras entonces de ahí el índice era un número muy grande como tal eso es lo que pasa para agregar a lo que menciona Guillermo el caso con los servicios es justamente lo contrario que ya propiamente incluso en el primer trimestre pues había varios cientos de personas trabajando en teletrabajo de manera tal que para los siguientes no se multiplicó tantas veces esa cantidad porque ese es el denominador que mantuvimos constante la cantidad de ocupados en teletrabajo del primer trimestre el gran salto del sector secundario ocurre justamente porque en el primer trimestre no había nadie haciendo teletrabajo había muy pocos no porque luego hubieran muchos pero si eran muchos en relación con esos del primer trimestre justamente de hecho acá en algunas actividades se dice no aplica ¿por qué? porque ni siquiera existían personas haciendo teletrabajo en esas actividades entonces el índice no se podía construir entonces si tiene esa pequeña pues esa digámoslo así de eficiencia que amplifica muchísimo ¿verdad? por eso después se construye la tasa de aprovechamiento para pues por así decirlo también controlar por eso porque de lo contrario pasan estas anomalías ¿verdad? como que sector secundario sale con un pues con una un índice muy alto en comparación con la interpretación no está siendo tan obvia digamos no pareciera que esté no sé entendía que voy a leerlo a ver qué tal ok perfecto perfecto ¿y de Brunca? ¿la región Brunca? esa es la otra que me tiene intrigadísima que realmente hay algo que pasa que no desagregamos por actividad económica por región no entramos tanto en eso es algo que definitivamente podríamos hacer sin embargo se extendía se extendía mucho el trabajo en ese sentido entonces no exploramos el cruce de ambas cosas ¿verdad? y es algo que definitivamente queda pendiente las regiones estudiamos más a nivel de sector porque si no nos habría quedado pues una matriz de 82 cantones por 100 actividades entonces básicamente fue a nivel de sector que lo estudiamos y entonces el impacto en cada región económica se ve a cómo esté compuesto la demanda efectiva de trabajo en esos cuatro sectores que estudiamos exacto lo que quedamos debiendo acá definitivamente es esa descomposición sectorial por cada uno de las regiones ¿verdad? pero como dijo Brian se debe justamente a la composición que tiene esa región en las actividades en las que se desempeña pero no es que tenga que ser la matriz completa esta sino digamos con las bases de datos cuando se trabaja ustedes saben cada región qué son las variables que hay entonces con estas descriptivas qué es lo que está pasando quién está en la región bronca esa es la pregunta no que me dé un valor de la matriz descompuesta así por sector y por región o por canton y por región por sector sino más bien quién está ahí quiénes están en la región bronca qué es lo que se produce si saben si no hay problema yo entiendo no no en aras de eso de hecho tenemos otro documento de trabajo que lo hicimos anteriormente que no lo presentamos donde pues básicamente puntualizamos en eso sin embargo bueno tendría que buscarlo acá de hecho entonces si gustan para no dejar la pregunta ahí al aire otras personas hacen preguntas mientras yo busco realmente ya el dato de esa composición para darle respuesta a eso más adelante no sé si les parece bien muy bien no sé si Anabel quería añadir algo más que la deje si tengo el micrófono efectivamente lo que lo que decía Guillermo en otro trabajo vimos la movilidad digamos y ahí sí está por sector y actividad por región perdón y actividad y en la región brunca está Pérez Celedón y Pérez Celedón tiene mucho mucha actividad de servicio este no transable ahí hay comercio banca este educación etcétera entonces probablemente está jalando el dato Pérez Celedón pero la encuesta de empleo no nos permite ver por cantón solo por región entonces no podemos desglosarlo más allá de eso entonces sí efectivamente profe Anabel acá ya tengo el dato de la importancia relativa y lo puedo proyectar ya del otro documento para que veamos la razón acá está que para la región brunca los servicios no transables tienen una importancia relativa del 45% entonces pues tiene una importancia ahí en ese sentido algo hasta cierto punto pues tiene peso verdad pero como dice la profe ahí se encuentra Pérez Celedón y no podemos ya aislar verdad por cantón definitivamente la S no nos permite tanto ni demás pero bueno tiene un peso importante en ese sentido los servicios no transables en su en su en su actividad económica gracias muchísimas gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional yo sigo tal vez yo tengo una entonces dale dale aquí yo para variar ahí digamos tengo con la con la con digamos con la definición verdad ahí creo que es como la parte clave la definición digamos me parece totalmente sensato lo que están haciendo que es utilizando una definición de 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 otras personas verdad para para hacerlo una una pregunta que me surge es que si se puede hacer alguna cuestión como empírica después de la pandemia porque ya digamos ya ya pueden ver qué actividades en qué actividades y qué tipo de trabajo resultó ser teletrabajable realmente verdad entonces como 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 empíricamente tratar de ver cuáles son teletrabajables y cuáles no verdad aquí en el país inclusive podrían comparar con el con el dato de 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 Estados Unidos verdad en términos de de categorías bueno pues realmente me parecería muy interesante y sí o sea sí nos hemos planteado hacer ese ejercicio pero evidentemente pues de forma posterior para con los datos que se estima actualmente ver si se puede llegar más o menos a y pues a esos a esos factores verdad para para Costa Rica sin embargo bueno sí estamos con la claridad de que aún no contamos con la información y que además evidentemente la pandemia todavía no es cosa del pasado entonces que habrá que todavía pues dar dar un tiempo para eso pero sí definitivamente nos interesa explorar eso verdad más considerar justamente parte de lo que comentaba hace un momento la profe suera de la obra de cuánto digamos de ese cambio del teletrabajo será sostenible en el futuro porque muchos muchos empleos actualmente se reportan como teletrabajo pero justamente porque estamos siendo obligados a él no necesariamente porque las condiciones lo permitan realizar pues en el largo plazo entonces si valiera la pena hacer lo mismo para nuestro país ya justamente con información nuestra de cómo están compuestas las actividades en ocupaciones sí claro eso es digamos de eso era de hecho mi otro comentario iba en relación a eso que sería interesante ver que porque el foco estuvo en actividades que podían ser teletrabajables y que fueron teletrabajables ¿verdad? tenía otra esquina digamos que actividades no son teletrabajables y estaban haciendo teletrabajo ¿verdad? o sea puede ser interesante y aquí por dos cosas uno estaba pensando como en el primer ejemplo que era como de educación que mencionó el enfermo ¿verdad? que era más de las personas y yo imagino que por ejemplo las personas que se dedican a limpiar las escuelas igual si eran de empleados públicos no es una actividad teletrabajable pero se fueron para la casa y seguían decidiendo el salario entonces era como no sé si definirlo como teletrabajo no ¿verdad? que seguramente fue lo que pasó pero también hay otras actividades que digamos teóricamente no son teletrabajables como servir la comida en un restaurante y de pronto se hacen teletrabajables por la tecnología ¿verdad? entonces ahora en 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 le explico bueno tal vez esa no pero tal vez hay algún cambio de 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 tecnología que haga que 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 sea teletrabajable o el gerente digamos el gerente es restaurante el gerente es restaurante entonces tal vez al principio no 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 se definía como teletrabajable entonces sería interesante también ver esa 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 no por supuesto y sobre eso nada más me gustaría hacer una una notación y sí se sabe que por ejemplo algunos de esos índices o demás bueno van a estar también muy sobreestimados o hasta el aprovechamiento o sea el aprovechamiento que ya por ejemplo no tiene el problema que ahora nos indicaba la la profe Laura que era de de pues ese castigo o sobrecompensación del índice sino ya el porcentaje de aprovechamiento que igual con enseñanza era más del 100% porque es cierto acá se ha visto con esos problemas gigantes del MEP y todo lo demás que la estructura todavía o sea por la estructura y la acumulación de capital humano y etcétera pues realmente sí se reporta como teletrabajo pero quizás no es o sea saben los problemas que se ha dado eso no es realmente teletrabajo nada más se reporta como tal y eso infla ese aprovechamiento pero no es o sea eso da la impresión de decir como bueno es que acá el factor técnico de Costa Rica es más alto todavía pero no viene exacto esa fuerza de esa fuerza que se ha tenido que hacer para acoplarse a este modelo y en muchas ocasiones realmente no es teletrabajo efectivo lo que se podría llamar entonces sí eso es algo muy importante definitivamente sí digamos todo está como relacionado sobre la definición esa verdad de qué es o no es teletrabajable entonces que me parece que da para una discusión súper interesante muchas gracias y mucho de eso siguiendo lo que está diciendo Juan bueno ahí hay un tema que tiene que ver con la productividad ¿verdad? entonces el ejemplo que puso Juan es perfecto es decir yo tenía que ir a limpiar y estoy teletrabajando porque soy empleada pública y luego resulta que frente a medicina el otro día había un guanillo como de metro y medio de alto y entonces o como un metro entonces ahí hay un tema de productividad y el otro hay dos dos variables que digamos que un poco me parece que se reflejan en los números de ustedes una tiene que ver el sector público vean que los sectores que ustedes están mencionando que se teletrabajaron mucho están muy asociados al sector público si no fuera el sector público probablemente hay muchos de esos puestos que hubiesen sido más bien personas desempleadas y que hubiese habido recortes entonces esa es una diferenciación importante me parece y la otra que también se ve ahí en los servicios porque sobre todo lo pensé con el índice por eso le hice la pregunta del índice pero se supone que servicios son muy fuerte en Costa Rica y siempre se ven de la idea de los servicios y la gente piensa en las grandes compañías que se están trayendo McKinsey Amazon etcétera pero muchos de los servicios en este país más bien tienen que ver con empleos precarios y con la informalidad y que caen en esa bolsa junto con todos esos otros servicios muy sofisticados de alta tecnología y eso me parece que también se les ve un poco cuando ustedes presentaron las tablas más desagregadas por servicios que una se puede preguntar ¿a dónde está cada quien? porque hay sectores los sectores más vulnerables que no se pueden teletrabajar estamos hablando de actividades de muy bajo capital humano y muy en la informalidad y empleos muy precarios bueno de hecho sobre eso mismo me parecen dos ideas valiosísimas y es que sí o sea toda la razón con esto de la estructura ya misma ¿verdad? de empleo público privado bueno nada que decir realmente nada que agregar y sobre lo otro valdría mucho la pena me parece dar esa sugerencia hacer un o sea hacer un zoom solamente a los sectores de servicios y ver si esas diferencias ¿verdad? evidentemente o sea y ver si se pueden agrupar por así decirlo distintas actividades ya y ver las diferencias que probablemente surjan entre esos esas actividades que se relacionan más con alta tecnología ¿verdad? y servicios más sofisticados y esos otros servicios que probablemente pues no son tan pues pues de ese campo ¿verdad? y probablemente sean diferencias significativas ¿no? pero sí valdría totalmente la pena ver eso un comentario con respecto al tema de productividad que mencionaba también eso es algo que yo me llevo preguntando toda la pandemia en particular pues a lo que nos dedicamos nosotros a la educación que es por ejemplo si en la U la calidad y la productividad de los docentes es la misma ahora que no podemos ir al campus que antes porque eso significaría por ejemplo que la productividad marginal del capital es muy baja de cero no le aporta al valor que genera uno en la docencia o que fue totalmente sustituido digamos y cubierto por la tecnología del internet eso en particular para esa industria y se puede por supuesto expandir a los demás es una interrogante pues bastante grande ¿verdad? que valdría la pena entrarle ¿verdad? Sí, ciertamente eso deja una gran duda ¿verdad? es decir en educación nosotros lo vemos hay ciertas actividades que no hay sí, se pueden hacer a distancia pero hay otras que el trabajo en el aula no es sustituido por el teletrabajo o sea hay un grave sustitución pero no es un sustituto perfecto y luego entonces si pudiera medir calidad de ahí estamos hablando de otra cosa la calidad de la educación ha sufrido un gran deterioro en este año y a nivel mundial no es solo en Costa Rica en otros países se reportan esos deterioros de abandono problemas de socialización etcétera que no que no se están capturando aquí simplemente con ese indicador pero eso es un aproximado es decir el trabajo como tal está muy interesante y abre efectivamente mucho espacio para para seguir haciendo investigaciones no, sí y exactamente bueno sobre eso justamente que algo sea 100% 80% teletrabajable no indica que sea óptimo ¿verdad? en muchas ocasiones también justamente por eso como en educación y uno lo ve definitivamente se ve aunque es en una la educación universitaria es en buen grado podría decirse ¿verdad? teletrabajable definitivamente en calidad es se ha visto una un gran impacto entonces sí eso hasta por sería valioso anotarlo ¿verdad? de eso de que una actividad sea muy teletrabajable no significa que sea óptimo que sea así perfecto bueno muchísimas gracias no sé si alguien tiene una pregunta más no creo que aquí terminamos muchísimas gracias súper interesante la presentación espero que sigan trabajando en el tema y acuérdense también que hay espacios para publicar ¿verdad? como en la revista de ciencias económicas y buena suerte muchas gracias por el espacio ahí está doña Isabel no sé si muchas gracias a todos y todas sí muchas gracias muy interesante el tema creo que da para mucho mucho más sí muy interesante y muy bonita la presentación gracias les agradecemos muchísimo por la oportunidad y bueno definitivamente vamos a tomar las sugerencias en consideración y pues sí es un tema que se presta para explorarlo muchísimo más realmente de acá en adelante bueno gracias bueno buenas tardes muchas gracias muchas gracias muy interesante que pasen muy bien hasta luego hasta luego nos vemos hasta luego hasta luego Gracias.